Hola amigos, podría decir que el rellano probablemente es la mejor página web a nivel mundial de vídeos de humor, pero no lo voy a decir. 11 años ya. Parece que fue ayer cuando empezamos a correr la voz unos a otros diciendo, pero lo cien que nos lo pasamos con esta página, el rellano. Bueno, no tenía ni ascensor, ni piso. No te saco, no soy guapo, pero me pongo a hablar y es acopisíaco, te pones cardíaco como este pellaco, puede triunfar con ese objeto demoníaco. Polifiaco, a base de misterio, vas a saco, vas a no serio, suelta el bicharraco de su cautiverio, ha llegado el flaco cada vez más. Soy difícil de olvidar, soy difícil de olvidar, soy difícil de explicar, fácil de superar. Soy más guapo, soy difícil de olvidar, soy más guapo, soy difícil de olvidar, soy más guapo, difícil de explicar, fácil de superar. Si veo como el mundo en la superficie, se flora en lo profundo, puede que te vicie, deja que la vista no te engañe y te acaricie, no dejes que el reflejo de la luz te desperdicie, nada me hace sombrar, brillo no se compra, todo está en mi contra, la guapa, la tonta, prefiero la sabienda y la conversación da más diversión, va, mucho más cachonda. Te bailo la samba, te inicio la conga, te salto la comba, voy trompa, pero tengo más alero que un modelo de modesto y lomba, ni que no me mire el camarero no me tumba. Vaya autoestima de caballo, demasiado vacilón pa' ser tan callo, si me dicen la verdad no me rayo, pues persigo lo que quiero y nunca fallo. Cada vez más guapo, soy difícil de olvidar, cada vez más guapo, difícil de explicar, fácil de superar. Cada vez más guapo, soy difícil de olvidar, cada vez más guapo, difícil de olvidar, cada vez más guapo, difícil de explicar, cada vez más guapo, fácil de superar. Soy una especie en extinción, complejo un eslabón en la evolución, a este comañón se lo llevan en futón, acusado de violación, por causar daños estéticos a la población, es la privación de mi derecho de reproducción. Juro que apague la luz de la tentación, vaya cruz, me ha tocado la repartición de rostros, palabras del doctor, ha nacido un monstruo. La gente comenta, este tío es un caso, nunca es carmienta, es inmune al fracaso, lo intenta, lo intenta, debe de tener retraso, yo voy por mi cuenta, papito paso a paso. Tengo un tipazo, 90, 60, 90, el canon de belleza me arrepienta, qué le jodan a Cenicienta, que sus primas feas las tengan toda la vida de silbienta. Cada vez más guapo, soy difícil de olvidar, cada vez más guapo, difícil de explicar, cada vez más guapo, fácil de superar. Cada vez más guapo, soy difícil de olvidar, cada vez más guapo, difícil de explicar, cada vez más guapo, fácil de superar. ¿Eres fácil de superar? El año pasado fue el décimo aniversario y llamaron a Andreu Buenafuente él quiso contribuir a esta onomástica con una canción yo no quería dejar pasar esta ocasión no voy a nacer otra canción ya que estoy mucho mejor dotado que Andreu para la canción y no querría humillarle sino para hacer un poco de rapsola he compuesto una poesía la he escrito, más bien y voy a proceder a su lectura El rellano en invierno y en verano el rellano, para mengano y fulano el rellano te llevarán de la mano el rellano a su página de vídeos, de caídas y cachondeos, varios esta última no me queda bien es resonante, pero bueno estoy trabajando en ello, que no me ha dado tiempo en 11 años no doy para más